El caballo de mis coplas Corre en llanos del recuerdo Corre y corre desbocado Sin llevar silla ni freno Y apaga su sed de viaje Entre tus ojos de estero Él se aprendió de memoria La senda de tus cabellos El arremol de tu boca Las espigas de tus senos Y empezó a decir canciones En una noche de sueño Tocando tímidamente La guitarra de tu cuerpo El caballo de mis coplas Caminador y realengo Tiene las crines de nube Tiene las ancas de viento Y relinchos de cantar Y trotar de puros versos Que se aprendió en la llanura En un coroco estupendo Cuando una soga de humo Le tiró el lazo certero Y le puso cuatro yarpa Entre la espalda y el pecho Rumor de quebrada fresca Con guaruras de lamento Y por eso este caballo Este caballo lleva el camino por dentro El caballo de mis coplas Es un caballo cerrero Es dulce y enamorado Y algunas veces violento Se defiende por sí solo Y a nada le tiene miedo Pues se respira por el canto Cuando le falla el resuello Y hasta yo mismo me extraño Cuando de noche lo encuentro En los cabellos del llano Rinchando en los acentos De las letras sabaneras Que tiene el seis por derecho El caballo de mis coplas Es el mejor compañero Canta cuando hay que cantar Y llorar cuando hay que hacerlo Pues llorar no es cobardía Sino más bien sentimiento Y el caballo de mis coplas Es un caballo muy bueno Allá va Por la llanura de tus dos ojitos tiernos Entre sus patas de alma Voy divisando el tierrero Y es tierra venezolana La que levanta hacia el cielo Para que hasta Dios conozca Cómo se canta en mi pueblo ¡Suscríbete! Hacemos un recorrido de tus dos ojitosiernos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.